Pues aquí estamos, encantado de tenerte con nosotros. Claro, yo también, encantado de que hayáis venido. Preséntate para que sepa la gente más o menos. Vale, yo soy Miquel Picacha y esta vez me tengo que ser el portavoz de la Asociación Vasca de Circo. Explícanos qué es el Euskal Circo El Cartea. Pues es la asociación que acoge a las nuevas generaciones de artistas profesionales de circo, que acoge a las escuelas de circo, que hay un montón en Euskadi, y que también quiere ir acogiendo a nuevos y nuevas artistas y a estudiantes y a aficionadas del circo en general. Yo había oído hablar de vosotros y creo, ¿cuántas empresas abarcáis, cuántos circos y cuántos de ellos son escuela? Pues mira, ahora mismo estamos 29 compañías profesionales. Hay algunas que pueden ser unipersonales, otras de cuatro personas. Y 12 escuelas de circo, de las cuales dos son carpas estables. ¿Cómo nació Malas Compañías y en qué año, por favor? Malas Compañías es mi proyecto personal, es mi compañía. Ya nacimos en 2007, ya somos viejas glorias del circo vasco y nació de alumnos de la escuela de circo de Iruña, que cruzamos el charco entre Brasil y Buenos Aires. La compañía se fundó en Buenos Aires y fue donde dio sus primeros pasitos. Pero esto es historia del circo ya. ¿Y el circo de Omoa? Porque es como el Sambódromo, pero... Claro, bueno, pasamos por Río de Janeiro, ves muchas cosas en esa ciudad mágica y alguna te la quieres traer. El circo de Omoa fue las ganas de dejar de girar tanto en furgoneta, que me dolía la espalda ya más de lo que me gustaba, y de generar un proyecto estable en un lugar y más vinculado a la comunidad, al entorno, en este caso mi pueblo, y de ahí nace. Una cosita que me ha hecho un poco así, que sobresale de tu currículum, es cómo un chico de Iruña, estudiando circo en Iruña, se nos va a Brasil y a la Argentina. Mira, ¿te causó algún impacto ver la serie de dibujos, Marco? No, afortunadamente no tuve que ir buscando a mi mamá, casi fue al revés, casi fue mi mamá chula que tuvo que ir ahí a traerme de las orejas. Las opciones de formarte como artista de circo aquí son limitadas. En nuestra época en Iruña había una escuela muy potente, pero era de iniciación, y una vez que dos, tres años, pues ya se acababa el ciclo. Entonces las opciones eran Barcelona, Madrid, Francia, en esta época todavía Francia para nosotros era más difícil. Entonces alguien propuso Argentina, y así fue, nos fuimos unos cuantos de la misma clase de circo. En Latinoamérica el idioma es una facilidad, es algo que no se convierte en un hándicap, entonces es muy fácil. Y bueno, nuestro avión era más fácil que llegar a Río de Janeiro, y estuvimos unos meses en Río allí, maravillosos. Y luego ya nos instalamos en Buenos Aires, donde estuvimos casi dos años. En mayo creo que hay un evento bastante importante y pionero que has organizado, ya después de viajar tanto, para el mundo del circo en Euskadi. Si nos puedes adelantar. Sí, ha sido bonito, es, bueno, hemos presentado el primer catálogo del circo vasco. El primero, o sea, nadie se había adelantado ni nadie había... Nunca a nadie se le había ocurrido. En este país la danza tiene un catálogo, el teatro tiene un catálogo, las artes de calle tienen su catálogo. En realidad solo faltábamos los y las del circo. Y bueno, después de unos años de la asociación de trabajo, pues lo hemos presentado, y ha quedado una cosa muy bonita de las que estamos, hablo en plural, porque no he sido yo. Yo, bueno, ahora pongo la cara, pongo mi voz y he puesto mucha energía, pero bueno, ha sido un trabajo colectivo y ha sido una satisfacción vernos ya ahí bien maquetado, bonito, ha sido una maravilla. Creo que es una pena que una cosa tan bonita como el circo tengas que ir fuera, hayas tan pocas escuelas y haya tan poco apoyo por parte de las comunidades y todo eso. ¿Qué piensas tú que deberíamos hacer? Es un camino, es un camino. Y si es verdad que lo hablábamos antes con la anterior generación de circo, hubo casi al punto de desaparecer el circo. Y nació una generación de artistas de una manera más espontánea y hasta que esa generación de artistas hemos conseguido cierto reconocimiento institucional y cierto apoyo, pues las cosas de palacio van despacio. Y sí, necesitamos apoyo. Necesitamos que las escuelas tengan más apoyo institucional para que las dinámicas sean más estables, se consoliden y den frutos. Claro que sí, lo tenemos. Pero como digo, es un camino que hay que seguir recorriendo y creo que el circo se merece estar a la misma altura que el resto de artes escénicas. Me impresiona muchísimo la logística, cómo montáis los circos de un día para otro, cómo es una gran familia, todo el mundo sabe hacer de todo. Para mí es una cosa de las que más me gustan del circo y me dejan alucinado. Sí. ¿Crees que habría que crear cantera con estas cosas, generaciones? Hemos estado otro día con un circo antártica que era nuevo, que tenían la quinta generación. Estamos en ello. Ahora mismo hay 12 escuelas en Euskadi que tienen un espacio. Pero solo dos de ellas son escuelas. No, dos de ellas son circo. Vale. Pero hay 12 escuelas y hay otro tanto de pequeños proyectitos, que igual no pueden tener un espacio como este, pero que están. Ahora mismo, no puedo decir un número porque es muy difícil contarlo, pero hay más de dos miles de niños, de niñas, de jóvenes, practicando circo cada semana en Euskadi. Entonces, la cantera ya está, los primeros pasos de la cantera ya están dados. Ahora lo que necesitamos es un apoyo importante, una apuesta para que esto se convierta en algo consolidado, que en Euskadi no haya ninguna duda de que el circo es algo para educar, para socializar y para crear artistas. Como bien te describo, eres artista, estás muy comprometido con las causas y encima eres profesor. Sí, y me encanta. Me ha costado, me ha costado en mi trayectoria entender que el camino de transmitir lo que sabes era un camino interesante. Bueno, supongo que te ciega a veces el circuito profesional, las giras, salir a Europa, salir por todo el Estado. Bueno, te puede en un momento, es muy atractivo. Pero ahora soy feliz en mi escuela, con mis niñas, con mis niños, con mis adolescentes problemáticos. Lo más importante es hacer lo que te guste. Claro, estoy muy contento y esa transmisión de los valores y del circo creo que va a abrir unos caminos preciosos en este país. Pues muchas gracias, Miquel. Ya habéis oído a Miquel Picaza y nos vamos al cine con Javier Calle, que nos va a hacer una reseña interesantísima. Libres. Hace ahora un mes que sin saber claramente por qué, pero con la curiosidad del gato me apunté a un retiro espiritual. Yo, persona alejada de la fe desde casi mi primera comunión, me vi inmerso en un vergel de corazones abiertos, donde la bondad predominaba sobre todas las circunstancias. Y al igual que hay personas que creen en una bandera o en un equipo deportivo, allí ve a personas que creen en el amor infinito, del palpitar libre de nuestros corazones. El primer sorprendido de esta circunstancia fui yo, pero día a día y poco a poco, enzambulléndome en este mar que es la fe. Y aquí me tienes, acercándome a ella, todo un pecador imperfecto, incorrecto, canalla y chapucero, rezando el misa. Y podrás preguntarte qué tiene que ver todo este introito con la película de la que os voy a hablar. Pues todo. Libres es un documental de algo más, de hora y media de duración, que con una fotografía admirable y brillante, con una música excelente que envuelve en boza y resguarda, nos ofrece los testimonios de diferentes personas que han dejado todo para establecerse y habitar en un monasterio. Declaraciones sorprendentes, como la de una mujer que con seis hijos se interna en uno de los doce monasterios que Santos Blanco, director de esta gran película, va mostrando. Y las revelaciones y proclamaciones que todas las personas que aparecen lo hacen con un lenguaje claro y directo, sin lenguajes figurativos y con un verbo que, como dice la Biblia, se hizo carne. Chicas jovencísimas, con unos medios más que holgados para no tener que recluirse. Chicos de buena familia que encuentran en la fe la libertad de ser humanos, bondadosos, indulgentes y benévolos. Porque tengo la certeza que el ser humano es benévolo, clemente, misericordioso y afable, y que la fe es un camino para poder transitar y ser mejores cada día. Porque este documental, sin caer en lo beato ni en lo devoto y ferviente, ofrece a personas que, con la fe, cambiaron sus vidas y con ellas, el mundo que les rodea. Haciendo así un mundo menos nocivo, menos perverso y cruel. En esta película, desde el punto de vista técnico, casi todo está de diez. Porque resuelve con inteligencia y humor cada secuencia. No pretende evangelizar a nadie. Las voces en off, los planos fijos y esos grandes angulares que hacen del paisaje todo un Edén por descubrir, son capaces de suscitar momentos mágicos y emocionantes. Seas creyente o no. Es una película que emociona, que hace cavilar y preguntarte cómo hombres y mujeres jóvenes y ancianos, con buena formación, deciden establecerse en un monasterio para ser libres. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial. Un gran vacío, una nausea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de sol en Madrid. ¿Y tal amor y esto se complete en un infierno? Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? ¿Qué son las campanas? ¿Que el monasterio está abierto? ¿Que ahí hay unas mujeres que están locas? ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro?